El día miércoles con el Club Atlético Talleres de Córdoba hemos hecho un convenio que se llama Filial Deportiva, con lo cual un convenio un poco amplio, muy provechoso para nuestra institución y para la zona. Así que el día miércoles 10 están viniendo las inferiores de Talleres, la primera local, el Tallerito de Córdoba, que compite en la Liga Cordobesa, a jugar con nuestra primera división. Y bueno, a partir de las 20 horas, la inauguración de la escuela de fútbol con dirigentes de Talleres, jugadores de Talleres, el coordinador general que es Maximiliano Salas, y bueno, la presencia de tres jugadores de primera división del plantel actual de Talleres, que es Carabajal, Cruzener y Agustín Díaz. Un evento muy importante. ¿Cómo surge esto? Bueno, mirá, esto realmente ha sido ya un año que lo veníamos buscando, veníamos tratando de ver si teníamos un nexo con algún club importante y nos pareció muy bien que Talleres, que está desarrollando en sus 100 años de vida, puntos de partida con escuelitas de fútbol en diferentes partes de la provincia de Córdoba. Y bueno, gracias a Dios nos eligió a nosotros por contactos y porque por ahí creyeron también en el proyecto que estamos haciendo. Aparte, este club día a día va creciendo cada vez más, se lo puede ver también en sus instalaciones. Contame cómo va a funcionar esta escuelita. Esta escuelita de fútbol, de iniciación deportiva, va a funcionar los días martes y jueves, a partir de las 18 horas. Las categorías son niñitos de la categoría 2009, o sea, de cuatro años en adelante, donde digamos que vamos a hacer como un puente, la iniciación deportiva la va a iniciar Talleres, con profes que van a estar a cargo de Talleres, preparados por Talleres, capacitados por la gente de Talleres, y bueno, de ahí irán subiendo de acuerdo a la necesidad del club a las diferentes categorías que tenemos nosotros presentándonos en la Liga Colón. Y bueno, lo más importante de esto también que a los niños van a tener un seguimiento de Talleres, que es aquel que le guste o tenga una posibilidad o quiera tener una posibilidad en el fútbol, bueno, va a tener un vínculo más directo, digamos. ¿Cómo tienen que hacer aquellos interesados para participar de esta nueva propuesta? Bueno, acá en Secretaría del Club, en la calle 6 y 48 del Club Colón, están las inscripciones abiertas todos los días a partir de las 6 de la tarde. Perfecto, Néstor.